Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos de sabiduría, nos de entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Éxodo capítulo 20 Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo, Yo ya ve, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto, porque yo ya ve, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejarás sin castigo a quien toma su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en seis días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen. Y el séptimo descansó. Por eso bendico Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante. Y temblando de miedo, se mantenía a distancia. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que podremos entenderte, porque, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Respondió Moisés al pueblo, no temáis, pues Dios ha venido para poneros a prueba, para que su temor esté ante vuestros ojos y no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Dijo Yahvé a Moisés, así dirás a los israelitas, vosotros mismos habéis visto que os he hablado desde el cielo. No haréis junto a mí dioses de plata, ni os haréis dioses de oro. Hazme un altar de tierra, para ofrecer sobre él tus holocaustos y tus sacrificios. De comunión, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde haga yo memorable mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedra, no lo edificarás de piedras labradas, porque al alzar tu cincel sobre ella queda profanada. Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que no se descubra tu desnudez sobre él. Oración. Te damos gracias Señor por tu amor y por tu misericordia. Gracias Señor por dejarnos los mandamientos, para que podamos cumplirlo. Para que teniendo un santo temor por tu nombre, podamos cumplir tus mandamientos. Hacerlo vida en nuestra vida y manifestarlo también. Con sencillez y humildad a nuestros hermanos. Que nuestro amor a ti sea primero. También nuestro amor por el prójimo, como a nosotros mismos. Te lo pedimos a ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga a todos ustedes queridos hermanos. Les saluda el Padre José Gregorio Medina. Pido a Dios bendiciones para ti en este día que el Señor nos regala y que podamos experimentar su gracia, su amor y su misericordia durante este día hermoso que Dios nos permite poder vivir a plenitud. Vamos a hacer una oración en este día por todas las personas que se han visto afectadas por esta pandemia. Por todas las personas que han perdido sus empleos. Por todas las personas que no tienen un empleo. Vamos a orar en este momento. Te invito a ti querido hermano a cerrar tus ojos y vamos a orar por un instante al Dios de la vida, al Dios de la misericordia, para que le conceda trabajo a estas personas. Es decir, que puedan encontrar un empleo digno, justo, para llevar la comida a su casa. Señor Dios, te alabamos y te bendecimos por este día hermoso que nos das. Queremos pedirte Señor en este día por todas las personas que se han visto afectadas en medio de esta pandemia, que han perdido sus empleos, que no tienen empleo, que están sufriendo las calamidades de esta pandemia, que sufren porque no tienen como llevar el pan a sus casas. Te pido Señor por todas esas personas, hombres y mujeres, para que tu Señor les bendiga, para que tu Señor les cuides y les proteja, para que tu Señor les conceda la gracia de ir encontrando un empleo digno y justo, para que puedan llevar el sustento a sus familias. Y en medio de esa búsqueda de ese empleo, suscita Señor personas con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón lleno de ese deseo de poder ayudar a las personas más necesitadas, para que le ayuden a suscitar también Señor, esa caridad para con sus hermanos. Te pido Señor, que no los abandones, que no los dejes solos Señor. Envía un alma caritativa para que les ayude mientras consiguen un empleo. Te lo pido Padre Santo, ten misericordia de cada uno de nosotros y te pido especialmente por esas personas Señor mío y Dios mío. Ten misericordia de ellos. Ayúdale Señor, no los dejes solo. No nos dejes solo Señor, porque sin ti nada somos Padre de bondad, Padre de misericordia infinita. Te alabamos y te bendecimos por tu gran amor para con cada uno de nosotros. Quiero pedirte Señor con todo el corazón, con toda el alma, para que les ayudes a esas personas a conseguir un empleo digno, para poder mantener a sus familias, para poder llevar el sustento necesario, para poder llevar ese sustento del pan de cada día a sus mesas, para que puedan mantenerse fuertes y sanos en medio de esta pandemia, de esta dificultad que estamos viviendo a nivel mundial. Te lo pedimos a ti Señor, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Este capítulo 20 del libro del Éxodo nos va a presentar el decálogo. ¿Qué es el decálogo? Los diez mandamientos, donde Dios pronunció todas estas palabras diciendo, yo Yahvé soy tu Dios. ¿Qué dice Yahvé? Yo Yahvé soy tu Dios. Es decir, que ya desde el inicio de este capítulo 20, Dios nos habla, Dios pronuncia su palabra y que nos dice que Él es nuestro Dios. Que fuera de Él no debemos buscar otros dioses. Que Él es nuestro Dios. Que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Yo soy Yahvé, tu Dios, que ha manifestado en ti todo su amor. Que ha manifestado en ti sus milagros para que tú puedas solamente adorarme a mí y no adores otros dioses. Por eso, el versículo 3 va a decir lo siguiente. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Muchos hermanos ya van a empezar a tomar acotación con la referencia de lo que sigue después de este cap de este versículo 3 del capítulo 20. Y es que Dios pronunció su sentencia. Es que Dios pronunció su palabra y dijo no habrá para ti otros dioses. Y al hablar de no habrá para ti otros dioses, nos va a hacer referencia a las imágenes. Y es aquí donde muchos hermanitos, pues en vez de leer todo el decálogo completo, se quedan solamente en este pasaje de las imágenes para empezar a hablar un poco de cosas que a la final no tienen nada como argumentar y refutar lo que la Santa Madre Iglesia presenta en cuanto a los apologistas o aquellos hombres que le dan a la apologética, que refutan todas esas cosas que nuestros hermanitos protestantes, pues dicen en contra de los católicos. Y es que cuando el Señor dice no habrá para ti otros dioses delante de mí, nos hace una referencia de que nosotros no debemos buscar otros dioses, de que tú no tienes que ir a buscar una imagen de un muerto y hacerlo como un dios, de que tú no tienes que hacerte una escultura de oro, de bronce y adorar a esa escultura. No, sino que él no habrá para ti otros dioses. Es que tenemos que adorar, que tenemos que alabar, que tenemos que bendecir a nuestro Dios y Señor, al Dios que nos da la vida, al Dios que nos ha dado de todo y nosotros tenemos que agradecerle a él todo lo que nos ha dado. Por eso, vamos a entender poquito a poco la palabra de Dios. Dice, no te harás escultura, ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Y esta es una referencia, ¿de qué? De que para nosotros poder entender esta parte, tenemos que ir al libro del Génesis, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, tú y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando dice aquí, no te harás escultura, ni imagen alguna, de todo lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra, es que tú no te vas a fabricar una imagen y vas a adorar esa imagen, sino que hay que rendirle el culto y la adoración que solo le corresponde a Dios nuestro Señor. Ya que tenemos una referencia en el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 4, que nos dice lo siguiente, no os volváis hacia los ídolos, ni os hagáis dioses de fundición, yo ya ve vuestro Dios, que dice el versículo 4 del capítulo 19 del libro del Génesis, del libro del Levítico, perdón, dice así, no os volváis hacia los ídolos, ni os hagáis dioses de fundición, eso es para las personas que se hacen una imagen y creen que esa imagen es Dios y entonces le rinden el culto a esa imagen y resulta que no es así, el culto es para Dios y las imágenes es ver que en ellas lo que fue la persona y se veneran las imágenes, es decir, es ver en esa imagen de acordarnos, de comprender quién fue esa persona que está representada en esa imagen, en toda la plaza Bolívar de nuestra patria Venezuela, está la estatua, la imagen de Simón Bolívar, usted ve esa imagen, usted ve esa estatua y de una vez usted va a recordar, este fue el hombre que libertó a Venezuela, que libertó cinco países, es recordar quién es esa persona, las imágenes no son para que las adoremos, sino para venerar, los católicos veneramos la imagen, por eso en el misal romano se dice veneramos ante todo la memoria de María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, las imágenes de la Santísima Virgen María se veneran, cuando se sacan en procesión es porque se ha venerado, se sigue venerando esa imagen, porque todo tiene que tender hacia Dios, la imagen de un santo que puede estar en la iglesia, en el templo parroquial, nos hace referencia de quién fue esa persona, esa imagen no es Dios, Dios es Dios en el sagrario, en el pan consagrado, de manos del sacerdote, la presencia de Dios en el pan consagrado, en el pan eucarístico, en la sagrada eucaristía, en el pan vivo bajado del cielo, no en las imágenes, las imágenes para ver quién fue esa persona, usted tiene fotos en su casa, esa foto que tiene usted en su casa de su papá, que se ha tomado sacando un gran pez, cuando usted la ve dice mi papá fue un pescador, a usted le recuerda a algo de su papá, ese fue el pez, cuando llega a una visita, usted le dice esa foto que está ahí, es la foto de mi papá, sacó un gran pez, ese día le pasó esto, ta 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 ta, y usted empieza a echar el cuentico, de qué, de qué, a qué se refiere esa foto, esa imagen de tu papá con un tremendo pescado agarrado en la mano, entonces las imágenes no tenemos que convertirlas en ídolos, sino que las imágenes nos tienen que tender hacia Dios, es decir ver la persona que fue, por ejemplo vemos la imagen de San Antonio de Padua y referimos quién fue San Antonio de Padua, nos recordamos quién fue él, vemos la imagen del sagrado corazón de Jesús, y nos recuerda a nosotros de que Jesús fue manso y humilde de corazón, y nos invita a ser manso y humilde de corazón, esas son las imágenes, para eso están, para recordar también quiénes fueron las personas que están en las imágenes, y por eso muchos hermanitos nos atacan, ¿por qué? porque creen que nosotros adoramos las imágenes, nosotros no adoramos imágenes, nosotros veneramos las imágenes, y te lo digo a ti, las imágenes se veneran, al único que se adora es a Dios, como lo dice el inicio del capítulo 20, yo ya ve, soy tu Dios, no hay más dioses, ya ve, Dios es el único Dios verdadero, dice no te postrarás ante ella, ni le darás culto, tú no le vas a llevar a una imagen, lo que tienes que llevarle a Dios, llévales a Dios, y después pídele a Dios que te siga bendiciendo, porque yo ya ve, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares, con los que me aman, y guardan mis mandamientos, guardar los mandamientos, es lo que nos presenta el decálogo, cumplirlo, que dice Jesús, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que tú eres, a él solo amarás, y es la referencia también de lo que continúa en el decálogo, no tomarás en falso el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso, un juramento, no lo tienes que realizar, no tomarás el nombre de Dios en falso, recuerda el día sábado, ya nos hace referencia a la santificación del día del culto dedicado al Señor, para nosotros los cristianos católicos, es el día domingo, porque Cristo ha resucitado de entre los muertos, en el antiguo testamento, era el sábado, pero como Cristo vino a darle plenitud a la ley, el sábado pasó a ser domingo, que es el primer día de la semana, que es el día en que Cristo resucita de entre los muertos, para que tú y yo tengamos estas cositas en acotación, y si quieres saber más acerca del día sábado, está un gran apologeta, llamado el padre Luis Toro, que tiene videos espléndidos acerca de lo que es el día sábado, y de lo que también acerca de las imágenes, honra a tu padre y a tu madre, esto es un mandamiento que hay que cumplir a cabalidad, honrar al papá, honrar a la mamá, no faltarle el respeto, hijo, te lo digo a ti con todo corazón, no le faltemos el respeto a nuestros padres, si le faltamos el respeto, los años de vida se nos cortan, pero si honramos a papá, honramos a mamá, los años de nuestra vida se van a acrecentar cada día más, no matarás, no matarás, y Jesús va a transformar esto, en si tú te enojas, si tú insultas, y si tú desprecias a tu hermano, cometes un asesinato, cometes un homicidio, y vas en contra de uno de los mandamientos que dice, no matarás, no cometerás adulterio, Jesús va a decir, en la perfección de la ley, el hombre que mire con malos deseos a una mujer, comete adulterio en su corazón, el hombre que se casó con una mujer, y la dejó, deja a su mujer la interperie, para cometer adulterio, el hombre que se case con una mujer divorciada, comete adulterio también, es lo que nos refiere la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, no robarás, esto hace referencia también, que no le robes el tiempo a Dios, no le robes el tiempo a los demás, no pierdas el tiempo, no le robes a Dios, lo que tienes que entregarle por completo, que es tu tiempo a través de la oración, no darás testimonio falso contra tu prójimo, eso quiere decir, que no levantará falso testimonio, no perjurarás, no le vas a calumniar, no le vas a acabar con su dignidad y su vida, no darás testimonio falso, sino que habla la verdad, y ayuda a levantar a tu hermano, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciar, no le codices nada a nadie, esfuérzate, por trabajar y por hacer las cosas bien, esfuérzate, por conquistar lo que deseas, sin codiciar nada a los demás, todo el pueblo percibía todas estas cosas, pero Moisés le va a decir al pueblo, no temáis, pues Dios ha venido para poneros a prueba, para que su temor esté ante vuestros ojos, y no pequéis, no pequemos contra los diez mandamientos, que Jesús en el Nuevo Testamento, lo va a resumir en dos, cuando va a tener, esa bella explicación, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 28, y dice así, acércose uno de los escribas que les había oído, y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no existe otro mandamiento mayor que estos, ¿por qué? porque ahí está la relación también de nuestra vida, la relación que debemos tener con Dios, y la relación que debemos tener con nuestros hermanos, te invito a ti, a escudriñar los diez mandamientos, a leer el decálogo de los diez mandamientos, a hacerlo vida en medio de tu vida, y sobre todo, a manifestarlo a tu familia, a manifestarlo a tus hijos, a dárselos a conocer, para que ellos a medida, en que vayan creciendo, también vayan teniendo un conocimiento, adecuado, bonito, valedero, y no dejen que caigan, en el error de nuestros hermanos protestantes, sino enséñale a tiempo, acerca de los diez mandamientos, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, este capítulo 20, está del versículo 1, hasta el versículo 21, el decálogo, del versículo 22, hasta el versículo 26, ley sobre el altar, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hico, y Espíritu Santo, sienta sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre, amén, se les aprecia, con todo el corazón, Dios les bendiga, y se les aprecia,